bueno este cuarta parte de resident evil 7 metiéndolo aquí en casa tranquilo en la pc muy muy buen build que tengo aquí maneja el jueguito como un campeón nada vamos allá no ok estamos aquí tengo que salir de esto que es eso que es eso que viaje guau un galletón que te doy no puedo no sé nada ya no tengo la pistola bueno se ve bien pero no sé no sé nada no sé lo que cogí todavía estamos con la hierba resident evil son malos y marihuaneros malo y acá te pago aquí en esta puerta que hay para acá no sé cuál es el primero irme por acá no tengo la llave no sé si fueron por aquí verdad deberías ir no me acuerdo pero otro no me acuerdo déjame no se puede quitar con la mano mira el tape no se ni wow que porquería tipo wow triste, eso lo que me es tristeza el hombre que no pudiera quitar ese tape mira pues el papi me... ah ok mira encontramos como con una aria they see me dejado 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 Oh my god, oh my god Oh my god, he's coming Por ahí viene, por ahí viene, mecha a ver Mecha a ver, mecha a ver Espera, vamos a hablar, vamos a hablar No, mira no me dio que va cada lado ¡Corre! Pero es que no sé Ok Para Wow, yo no sabía a él Me mató, me mató, me mató Chico, pero wow No sé qué hacer No puedo hacer nada ¿Me mató? No 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 No, 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 no. No, no, no. I thought you'd just slip out the door. You know what's done? Boo! You're wasting your time! One family owns this family. You can't hide from me, boy! You can't hide from me. You can't hide from me, boy! Imagínate. Yo a lo mejor edito el video un poco para sacar la parte que di asco. Para así no hacerlo tan largo. Pero... Está bueno en verdad, el jueguito está... O sea, parece a Aula. En verdad es como una copia de Aula bien fea. Pero como pues tienen más chavos, pues se ve más cura la gráfica y eso. Pero en verdad es como un Aula. El que haya jugado Aula y así eso, sabrá. Es a lo que me refiero. Pero... ¿Te vas a subir o no te vas a subir? O sea, porque... ¿Tenemos tiempo? Grabamos el juego. Aquí podemos parar el video entonces. Mira. Ah, pues bien. Tiene sus cositas de Resident, pero es bien diferente en verdad. Nada, lo voy a parar aquí, lo editaré y lo meteré ahí dentro. Este era. Para la próxima, hablamos con...